testigos del amor de dios dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del señor perseverantes y anclados en las promesas del cielo convencidos que jesús es el camino la verdad y la vida y todo lo demás son callejones sin salida testigos el sí de valientes a dios ayer hoy y siempre un feliz y bendecido día en el señor feliz miércoles para todos en este día dios los bendiga es una alegría muy grande estar aquí con todos ustedes nuevamente compartiendo las experiencias de vida porque como lo dice en hechos de los apóstoles no nos podemos quedar callados con lo que hemos visto y lo que hemos oído y precisamente este es un espacio para eso para contar y glorificar al señor para mostrar lo que ha hecho con nuestra vida con nuestra familia y poder entonces así impactar la vida de tantas personas que también necesitan ser protagonistas de su historia el día de hoy quiero darle la bienvenida a nuestra invitada ella nos acompaña desde medellín buenos días lorena cómo estás hola joana muy bien gracias a dios y tú muy bien gracias a dios muy contenta feliz porque nos estés acompañando porque hayas aceptado la invitación que es el señor el que hace por nombre propio y que estés aquí entonces en este espacio muchas gracias muchas gracias por tu invitación buenos días para ti y para todos los televidentes que nos ven sobre todo para mí es una bendición hoy miércoles esposo sepino tener la oportunidad de conversar contigo bueno lorena qué rico que nos empieces entonces compartiendo en este proceso de fe quién es lorena así desde pequeñas tenido los cimientos fortalecidos en la fe bueno yo te cuento un poquito lorena es mamá es esposa hermana en así en una familia católica yo soy la como la mujer de la casa tengo dos hermanos y mis papás eran practicantes y desafortunadamente a los 11 años sufro una pérdida muy grande para mi vida mi papá fallece de un infarto y el dolor como que me llevó a bloquear todo lo que tuviera su recuerdo por decirlo de alguna forma entonces pese a que cada ocho días asistíamos a la eucaristía yo lo sentía más bien como una obligación como es que me toca ir porque si voy no se me invitan a almorzar o me dan un helado y llegó un momento de la vida en que dije no es que a uno le tiene que nacer yo sentía que me tenía que nacer y yo pienso que mi mamá sufría mucho por eso pero jamás dejó de orar sin embargo predominaban los valores yo seguía creyendo era específicamente como el tema de la eucaristía en un momento de mi vida regrese que yo misma sentía la necesidad ahora entiendo que no era yo mismo sino que el señor tocaba el corazón y oiga la espero en la eucaristía más o menos y ya la disfrutaba ya como que la entendía mucho más y ya no lo sentía por obligación estando de 13 años conozco a mi esposo actualmente fue algo muy curioso yo realmente no lo vi nos conocimos en una papelería en el centro de medellín casualmente él era amigo de un amigo mío y él fue quien nos presentó pero cuando yo ingreso a la papelería pues ni siquiera lo veo a él veo a mi amigo lo saludo y como entré vuelvo a salir bueno a raíz de eso él le dice a mi amigo que quiere conocerme nos conocemos es la primera persona que va a mi casa y te invita a salirme entonces pues fue como todo un cuento alrededor iniciamos una relación duramos cinco años nos separamos diez y a los diez nos volvemos a encontrar y nos casamos él también es de una familia católica súper practicante sus papás su mamá falleció ya no alcanzó a vernos habernos casados pero eran del santo rosario día a día y a raíz de esto yo ya tenía mi pues en mi en mi vida como como no como costumbre era algo que me nacía como te comentaba anteriormente íbamos cada ocho días a la eucaristía y empezamos a rezar el santo rosario en familia llegan isabella y juan manuel y continúan nuestras costumbres del rezo del santo rosario de la eucaristía ya los cuatro en algún momento yo estoy a la hora de la comida con los niños estoy sentada en el comedor yo estoy dando la espalda y el balcón es como una puerta de vidrio grande y el niño tenía unos siete meses y empieza a señalarme una esquina pero una cara que jamás en la vida se la había visto y los ojos le brillaban de una forma extraordinaria la cara estaba iluminada era una sensación bellísima él no hablaba y lo único que me decía era mamá yo miraba yo no veo nada yo le preguntaba por todo el papá del perro el gato todo y él seguía mamá y abría los ojitos la cosa más divina mi hija en ese momento tenía tres años y medio le digo que si ve algo y me dice mami nada hasta que dije definitivamente el niño está viendo algo que yo no voy a tomar una foto yo tomo la foto pasan unos minutos y ya el niño queda pues tranquilo por decirlo así sigue su comida cuando yo le muestro la foto a mi esposo me dice es la silueta de una mujer pero ella no está sola yo miro la foto a mí inmediatamente se me salen las lágrimas porque se ve la sagrada familia se ve la santísima virgen sentada con el niño en brazos y san jose detrás y detrás de ellos hay un ángel esto para mí fue tú no te imaginas porque yo a pesar de que siempre he sido muy creyente yo decía creía erróneamente que el señor elige a los capacitados y este camino de fe me ha enseñado que él capacita a los elegidos entonces no es como mucha gente piensa inclusive yo en su momento ver para creer sino que es creer para ver entonces siempre me ha llamado me había llamado la atención el tema de las apariciones de las manifestaciones esto para mí fue un regalo del cielo inmediatamente hablo con una prima que es muy mariana y quien ha sido para mí un pilar en este en este camino de fe y color es la sagrada familia y quiere estar en tu casa pídele al espíritu santo que te ilumine para ver si es una imagen un cuadro un bulto y haz bendecir la imagen y ponla en el sitio donde tu corazón te diga efectivamente así hicimos para la niña a pesar de estar tan pequeña fue un proceso complejo porque ella veía la foto perfectamente pero no entendía porque el niño vio y ella no me decía mami yo que don tengo y ella creció ahora y la niña tiene 11 años y juan manuel tiene 8 y ella estuvo muchos años preguntándose lo mismo de alguna forma nunca lo dijo pero siento que su percepción era juan manuel es especial y yo no entonces a mí me preocupaba mucho el tema y siempre le decíamos no mi amor yo tampoco la vi el papá tampoco la vio muchas veces han visto hay personas que han contado la historia que ya puede presentarse aquí no todos la vemos es una gracia que juan manuel tuvo es un regalo para él para la familia pero tú eres especial pídele al espíritu santo que te muestre cuáles son tus dones y ella fue creciendo como con esa sensación el porque si la vio y yo no a pesar de que yo también soy niña llega el año de la primera comunión de isabela y nos el colegio nos hace la celebración de se me escapa en este momento ya te voy a decir el nombre la la ceremonia de la luz es una ceremonia absolutamente hermosa que el colegio la celebra en la noche a las 6 de la tarde apaga en todas las luces y el sacerdote inicia en la mitad del recinto encendiendo una llama para que esta llama que todos los profesores pasan encienden su vela y se la y le van encendiendo a cada familia con la niña que va a hacer la primera comunión es bellísimo y posterior a eso hay una eucaristía cuando el padre enciende la llama isabela inmediatamente me dice mami la llama mami la llama y yo miraba la llama y yo si la llama mami mira la imagen de la llama yo no veía nada ella sin que yo le dijera sacó la cámara tomó la foto después miramos la foto la silueta de la virgen tú no te imaginas lo que esta niña sentía además que fue un regalo de dios perfecto le decía yo mira todo lo que le pediste todo lo que le preguntaste definitivamente esa experiencia tan maravillosa nos enseñó muchas cosas entre ellas a inculcarle como el valor de saber esperar de tener paciencia de que los tiempos de dios son perfectos porque si puede que tú quieras que sea ya pero es que no es cuando uno quiera es cuando él quiera y fueron años ella diciendo yo porque no veo y mira ese regalo que le dio y en el momento que se lo da justo diez días antes de hacer su primera comunión esa foto fue una sensación en el colegio fue pero ella es tímida entonces la profesora la invitó a contar su historia y ella dijo que que no que ya mejor quería como pasar inadvertida y no que la contara ella pero que ya no quería contar entonces obviamente ya la percepción de la niña cambió y yo tuve la oportunidad de decirle viste fuiste la única en todo el recinto que la viste y ella estaba allí entonces fue la razón por la que nosotros no no vimos la sagrada familia cuando juan manuel la vio es que es el momento de ellos después de eso llega la pandemia y para mí fue un tema muy preocupante especialmente con ellos entonces fue como un reto personal porque para mí era un tema difícil de afrontar mi esposo es médico entonces nosotros estamos expuestos más que cualquiera era todo un protocolo un proceso su llegada su salida etcétera y para ellos fue muy difícil sobre todo en los días que estuvimos confinados que no podían sino salir literalmente al balcón entonces yo decía yo necesito que mis hijos no recuerden esto como algo tan horrible como es sino que que veámosle el lado amable como a la vida entonces juan manuel por ejemplo me preguntaba que por qué dios nos mandó nos había mandado esto y yo le decía no él no es un dios castigador es él no es si tú haces esto yo te castigo con esto no veo todo lo que permite es necesario imagínate si todo lo que hemos orado y todo lo que ha pasado si no estuviéramos orando cómo estaríamos entonces me decía sí mami sí definitivamente es importante orar y le dije siempre mi amor así no tengas los resultados que tú quieres o tú esperas él siempre te escucha y es una como una reflexión que quiero compartir con contigo y con los los televidentes siempre el cielo escucha no en mi tiempo no con la respuesta que yo quiero siempre con su voluntad pero te escucha y lo mejor es que te responde o en el corazón o algo que te encamina y te muestra la dirección o con otra persona pero él siempre te responde lo que pasa es que no es como como uno quisiera entonces me dedico a que vean esto de forma amigable isabela por ejemplo se volvió repostera entonces hace tortas hace mazapanes e hizo cursos juan manuel también se dedicó a otro tipo de cosas y vivimos yo pienso que la mejor semana santa de la vida fue la de la pandemia porque trajimos la iglesia a casa entonces el papá hizo el lavatorio hicimos el domingo de ramos la procesión ellos dibujaron la cruz entonces fue una experiencia absolutamente hermosa y a raíz de eso les escribo un libro donde les transmito todo lo que vivimos de la forma más amigable posible y les enseño la importancia de orar en mes en ese proceso de la pandemia una prima me envía un vídeo de un testimonio de una señora catalina pero no recuerdo el nombre en este momento chilena donde cuenta lo que uno no ve en la eucaristía que uno siempre ha ido y bueno si ahora comulga pero uno no entiende la dimensión de todo lo que ocurre y normalmente uno no piensa que el señor está realmente presente en él en la eucaristía pues tú vas comulgas horas y necesitas agradeces pero pero de verdad que no entiendes todo lo que pasa y ella hace una descripción bellísima porque tuvo la gracia de que el señor en una eucaristía le mostrará lo ve bajar a él ve bajar los ángeles los santos a la santísima virgen y ve la transubstanciación en algún momento estábamos en una eucaristía con isabela y estábamos en el momento de la elevación y la niña estaba impresionada pero no me dijo nada cuando la eucaristía termina nos acercamos al padre a despedirnos pues es como él es nuestro guía espiritual es nuestro pastor actualmente y ha sido bendecido por el señor y tiene unos dones que le ha otorgado el espíritu santo y le dice me brillan mucho las manos isabela le dio como pena agachó la cabeza y le dijo sí padre cuando salimos le dije como así que le brillan mucho las manos y me dijo sí mami cuando estaba consagrando la hostia a él le sale una luz impresionante de las manos le dije mi amor el señor te dio la gracia de ver cuando él baja y así en la transubstanciación y casualmente sólo la observa la puede observar con este padre inclusive en algún momento ella tomó la foto para mostrarme a mí porque yo no la veo y el sacerdote le alcanzas a percibir las llagas del señor entonces todo este tipo de cosas de estas experiencias maravillosas que hemos tenido como familia mis hijos y yo obviamente nos han incrementado muchísimo más la fe nos han enseñado para nosotros el valor de la familia es muy importante el orar en familia de hecho en algún momento tuve la oportunidad de escuchar un exorcismo y el mismo espíritu le decía al padre que él no puede entrar en las familias que rezan el santo rosario todos los días que él no le está permitido y que si todo el mundo conociera el poder del santo rosario él no existiría es muy triste realmente una oración tan hermosa y tan sencilla que uno no conozca el valor de su poder es absolutamente poderosa y es hermosa y ella tiene unas formas hermosas de manifestarte y de hacerse sentir y demostrarte que te escucha y que está contigo lorena muchísimas gracias por todo esto que nos estás compartiendo y mencionabas algo muy bonito y era que tú considerabas que hay que creer para ver no como normalmente nosotros escuchamos que hay que ver para creer en este momento como ustedes son una familia que vive en la fe los sacramentos el santo rosario pero después de eso que pasa con tus hijos como les has explicado tú que no siempre se basa la fe en estas experiencias que si bien son gracias especiales y que efectivamente los y los niños nunca mienten y los niños son los grandes maestros y los niños son tienen una sensibilidad tremenda frente a dios de hecho yo siempre digo que me imagino cuando los niños pues que vienen del cielo vienen de ese contacto permanente con dios pues se les hace más fácil identificar continuamente esa presencia de dios nosotros que nos vamos contaminando con el ruido con tantas racionalizaciones pues se nos hace muy difícil pero como estamos en un mundo donde la fe la vamos viviendo día a día cómo haces tú para que ellos no se fijen en que siempre van a tener esas experiencias sino que su fe sea vivida en lo cotidiano en sus actuaciones en el colegio en la relación con los demás que les has dicho todo al respecto para nosotros como familia el tema de valores es muy importante nos preocupamos mucho por inculcarles la fe por da enseñarles como esas virtudes que tuvo san jose que tuvo la santísima virgen maría la importancia de ser humildes de ser caritativos de ser condescendientes con los demás con el dolor de los demás de ponerse en los zapatos del otro entonces yo soy muy insistente por ejemplo en el tema de no le hagas a otra persona lo que tú no quieres que te hagan siempre ten a dios y a mamá maría en tu corazón que es lo único que te va a asegurar que vas a hacer bien las cosas pero sobre todo todo lo que hagan por ejemplo en el caso de isabella que te cuento que se volvió repostera le digo todo lo que hagas desde un mazapán hasta una torta una tarea todo en tu vida mi amor ponle el corazón y ponle amor que es lo único que te va a asegurar que te va a quedar bien hecho hemos aprendido y este camino nos ha enseñado uno normalmente piensa que lo mejor que uno le deja a sus hijos es la educación yo particularmente en este momento me distancio un poquito de esa posición no es la educación y la educación ahora se puede dar pública privada tú mismo te puedes autoeducar a través de internet tienes muchos medios lo más importante es la fe es lo único que te va a sacar adelante como persona como profesional como esposo como esposa como miembro de una sociedad y en este momento para mí por ejemplo la familia es fundamental de hecho en nuestro rosario todos los días en las intenciones ponemos las familias para que el señor las restaure para que reinen sus corazones que es la base de la sociedad pero definitivamente es cierto familia que hora unida permanece unida es la única forma que nos va a asegurar que inclusive en tiempos difíciles vamos a salir adelante y no se trata que de que las personas creyentes no tengamos inconvenientes claro que los tenemos la diferencia es como lo asumimos si no tenemos fe y como lo asumimos cuando tenemos fe es lorena tienes toda toda la razón bueno y entonces entrándonos un poquito en esta en este legado también de la fe que les dejas a tus hijos y como ustedes oran en familia lo hacen me decías en los compartidas que con el santo rosario hay algo que me compartías detrás de cámaras y es que haces el santo rosario todos los días cuéntanos a qué se ve esto cómo llega esta invitación bueno esta invitación llega básicamente pienso que cuando me casé con mi esposo y hace 15 años empezamos a orar el santo rosario todos los días cuando nacieron los niños seguimos haciendo esta bonita práctica y el año pasado nos pasó algo muy hermoso dios tiene una una manera muy especial de manifestarse y de y de aislar sus 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 deseos tengo una amiga de hace muchos años ella se fue a vivir a méxico y un 30 de septiembre me escribe por whatsapp y me dice que necesita hablar conmigo inmediatamente la llamo me dice lore el señor me hizo sentir en mi corazón la necesidad de rezar el santo rosario todo este mes de octubre el problema por decirlo así es que me pide que sea a las 3 de la mañana y contigo me hace sentir que es un mes muy difícil y que necesita nuestra o que unamos nuestras oración obviamente cuando el señor te hace un llamado tú es sí o sí no hay opción de bueno después pero pero otra hora no inmediatamente le digo mar y no hay nada que hacer nos vemos a las 3 de la mañana y en ese proceso de estar rezando el santo rosario durante todo el mes de octubre a las 3 de la mañana surge la idea de que utilicemos las redes sociales no solamente como instrumentos no sé de indiferencia de quejarnos contra el sistema de desamor en algún momento sino como seamos llaves de amor seamos caminos para el señor y creamos una página en instagram en la cual todos los días mi amiga una sobrina que se nos unió en la iniciativa y yo oramos el santo rosario a las 8 de la noche entonces cada una tiene un día por ejemplo cuando me toca a mí los niños saben que nos acompañan y ya es su hora de descanso y ha sido la forma como que el señor nos ha mostrado para propagar esta bellísima devoción qué bonito lorena y en qué página es por medio de instagram cómo podemos por ejemplo quienes quieran unirse también a esta oración con ustedes cómo podrías hacerlo en la página se llama bajo tu manto virgen maría y está en instagram el santo rosario lo hacemos a las 8 de la noche listo vamos igual entonces a dejar la información aquí para quienes quieran unirse con ustedes para que pues nos unamos a hacer esta oración que es recordar y meditar toda la vida de jesús solamente que con los ojos de maría bueno lorena yo de verdad quiero agradecerte inmensamente por este espacio gracias porque de verdad pues lo decía al inicio no podemos callarnos lo que hemos oído y lo que hemos visto y no tenemos que esperar a ver para creer tenemos que creer para ver y qué bonito que todas estas experiencias que de manera personal el señor les ha regalado a ustedes como familia pues también sean el anhelo en el hilo del corazón de muchas personas muchas veces tenemos muchos sueños proyectos ilusiones que se fijan en cosas perecederas porque no soñar con santidad porque no soñar con esos regalos que el cielo tiene preparados para nosotros y aquí nos das a nosotros ese anhelo y ese deseo de poder conocer todo aquello que está escondido y que muchas veces se revela a aquellos corazones humildes y sedientos de verdad de ver lo que dios tiene preparado para todo aquellos que le aman entonces de verdad que yo te agradezco muchísimo por este espacio yo quiero regalarte antes de que terminemos una promesa en esta mañana de parte del señor para que la tesores en tu corazón para que la compartas también con tus hijos y dice números 6 24 26 el señor te bendiga y te guarde el señor te mire con agrado y te extienda su amor el señor te muestre su favor y te conceda la paz número 6 24 que regalo tan hermoso muchas gracias gracias a ti lorena un abrazo muy 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 grande para tus hijos un abrazo muy grande también para tu esposo dios te bendiga y gracias por haber estado aquí de verdad con nosotros muchas gracias a ti amén igualmente para ti tu familia y un abrazo para todos los televidentes que nos acompañan el día de hoy bueno ustedes dios los bendiga y como siempre entonces nos vemos el próximo miércoles con un nuevo programa con un nuevo testimonio con un nuevo aliento del espíritu santo que suscita en valientes para querer compartir en este espacio lo que él ha hecho y ha obrado en cada vida dios los bendiga no 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 Gracias por ver el video.